Hola Virgo, bienvenido. Virgo, nada es perfecto, menos el amor. Tantas exigencias. ¿Y en qué termina? En una separación. La pareja se aburrió, ha dado lo mejor que ha podido de su parte. Pero, ¿y serés tú, Virgo? O sea, ella, estás muy exigente, hay que ser más flexible. Vamos a ver si la pareja acepta una nueva conversación. No, no desea, ya no. Lo ha pensado mucho, lo ha estado analizando y esta relación no va más. Eso es para ellas. Pero, ¿para ellos qué hay en el amor? Vamos a ver, vamos a ver, acá. Hoy para ellos brilla el amor, brinda por la felicidad que va a entrar por las raudales. Van a lograr lo que siempre estuvieron esperando. Ahí está el amor, pero ya saben, no busquen perfección. Busquen sensibilidad, amor, pasión, si quieren. Que pasión, de paso, no son muy demostrativos. La gente de Virgo, así que, a entregarse más a la vida. Cambios en lo que es lo laboral, vamos a ver, por cuestiones de dinero, por remuneraciones bajas, van a buscar una nueva oportunidad. Pero tengan mucho cuidado, no renuncien hasta que no tengan algo concreto. En los negocios, ajá, éxito. Bueno, una cosa va para la otra, pero de todas maneras, mucho cuidado. Pero, ¿qué tiene la geomancia para Virgo? Vamos a colar una figura y ella le va a dar a ustedes un mensaje. Virgo, están ustedes, se han encerrado en un círculo, no quieren dejar que otras personas ingresen a su intimidad, a su vida. No están en el momento de compartir. Todos tienen derecho a recogerse, a buscar momentos de soledad. Está bien, pero que no sea pues algo de todos los días, algo recurrente. Porque con eso solo van a conseguir, ya saben, soledad y tristeza. Gracias Virgo, por acompañarme.